¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la breve pero terrible historia de esta pandemia, hemos dicho en muchas ocasiones que tenga usted cuidado con lo que escuche en los medios de comunicación masiva. Con frecuencia y por distintos motivos, ¿se presenta información incompleta o se le da un sesgo alarmante a la noticia, quizá para llamar la atención? Por el motivo que sea, con frecuencia escucha usted noticias alarmantes, por ejemplo, en relación a las vacunas, que si las nuevas variantes podrían ser resistentes a las vacunas que acaban de ser aprobadas para uso masivo, la de Pfizer, la de Moderna, etc. Y bueno, la realidad es que hasta el momento no hay motivos para creer que eso pueda pasar. Y si llegara a pasar, habría forma de adaptar la tecnología que sirvió para crear esas vacunas a las nuevas variantes. Y como ya tenemos más confianza en el desarrollo de las vacunas genéticas, mal llamadas genéticas, las vacunas de ARN o de ADN, pues podríamos replantear la estructura de una vacuna con rapidez, sin tener que pasar por tantas pruebas como las que fue necesario hacer para los primeros casos. Pero bueno, le hemos dicho, entre otras cosas, que existen otras vacunas, muchas otras vacunas en camino y que algunas de ellas están ofreciendo resultados verdaderamente espectaculares. El problema es que es difícil encontrar información actualizada, completa, de los otros proyectos, en parte porque van algo atrasados, porque no se les ha dado dinero suficiente a los investigadores, no han tenido tiempo de desarrollar su trabajo. Este es el caso del Instituto Pasteur, por ejemplo. Bueno, aquí le va otra noticia muy buena, todavía mejor que la de las otras vacunas que están comenzando a aplicarse a gran escala en todo el mundo. Hay otra vacuna más que en su momento mencionamos, también realizada en buena medida por una empresa privada, apoyada desde luego en trabajo universitario, que es la de Johnson & Johnson. Acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la medicina, los resultados de una prueba clínica relativamente pequeña, prueba de nivel 2, realizada con esta vacuna. Se incluyeron a 805 participantes, se les puso la vacuna y se les siguió a lo largo de dos meses. ¿Por qué no más? Pues porque no ha habido tiempo. Pero bueno, lo que encontraron es todavía mejor que los resultados preliminares que en su momento ofrecieron las vacunas de Pfizer y de Moderna. Las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan esencialmente la misma tecnología. Inyecta usted ARN, hay varias maneras de hacerlo, inyecta ARN que tiene la información que sirve para fabricar la proteína de pico. Ese ARN, tarde o temprano, llega a algunas de las células de nuestro cuerpo. Esas células se convierten en fábricas de la proteína de pico de los coronavirus. Como esa proteína no debería estar ahí, el sistema inmune reacciona y aprende a atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína de pico. Cuando se mete un virus al cuerpo, el cuerpo ya está preparado. Existe otra tecnología que ha sido utilizada. Las vacunas de ARN no se habían utilizado a gran escala en seres humanos nunca. Sí se han utilizado otras vacunas de manera muy limitada que también se basan en principios genéticos. Son vacunas de ADN. Acuérdese más o menos cómo va el rollo. Lo vamos a recortar mucho, lo hemos mencionado en otras ocasiones. En el centro de las células, incluso en células que no tienen núcleo, que son demasiado simples, por ejemplo las de las bacterias, encuentra usted esta molécula, el ADN, que es como una biblioteca molecular muy frágil que guarda la información necesaria para construir las proteínas que necesita un organismo para funcionar. Estas proteínas son las que le dan forma y función al organismo. Si usted quiere que una célula se ponga a fabricar únicamente una parte de un virus, por ejemplo, usted quiere que el cuerpo aprenda a reconocer al nuevo coronavirus, la SARS-CoV-2. Bueno, pues estudia usted la estructura de una de esas proteínas y graba las instrucciones que sirven para construir esas proteínas y las mete al cuerpo, como le dije hace rato. Algunas células del cuerpo, las que reciben esa información, se ponen a fabricar proteínas. Normalmente el proceso de fabricación natural de proteínas en una célula procede así. Tiene usted la información grabada en el ADN. Los sistemas de regulación que todavía no entendemos bien, cuando le hace falta a la célula alguna proteína, esos sistemas de regulación mandan un pedido al núcleo de la célula donde está guardado el ADN. Allí un sistema molecular que estamos empezando a estudiar localiza dentro del ADN el lugar en donde está la receta, el gene, para fabricar esa proteína y se hace una fotocopia en una molécula, en muchos sentidos equivalente al ADN, pero que es más fácil de construir, es más resistente y tiene otras virtudes, el ARN. Mencionábamos el día de ayer, bueno, la ocasión anterior, que el ADN y el ARN son un poco lo que pasaba con los distintos tipos de cintas para audiocasetas, unas que utilizaban óxido de cromo, otras que utilizaban óxido de hierro con ciertas características. La química de ambas cintas era diferente, el funcionamiento era el mismo, podían guardar el mismo tipo de información, y eso es lo que pasa con el ADN y el ARN. La información del ADN se copia al ARN, el ARN sale del lugar en donde está el ADN y es atendido, llega a un lugar en donde es atendido por unos robots ultramicroscópicos naturales que se llaman ribosomas, que se encargan de caminar por encima de la molécula de ARN, van leyendo la información que está grabada en ella y con base en esa información van construyendo proteínas. Bueno, si quiere hacer una vacuna, pues puede usted inyectar el ARN que cuando entra a las células, tarde o temprano llega al lugar en donde están los ribosomas y los ribosomas se ponen a leer la información que está en ese ARN que sirve para fabricar proteínas de pico. Usted puede hacerlo de otra manera, puede meter ADN y el ADN es leído por el sistema de proteínas que lee el ADN natural de las células. Se hacen copias de la información que está en ese ADN en ARN y ese ARN a su vez sirve para producir proteínas, proteínas de pico. Las vacunas de ADN, le digo, ya se han utilizado antes, se toman virus existentes, virus que afectan a seres humanos y que tienen ADN, les recorta los genes que hacen a esos virus peligrosos, que hacen que esos virus puedan destruir una célula y simplemente en los huecos que quedan usted recorta el ADN, mete usted ADN que tiene información para fabricar la pura proteína de pico. Entonces el virus infecta la célula, el ADN llega hasta el núcleo y allí comienza a ser atendido por las proteínas que hacen copias en ARN y las copias que salen de este ADN que usted agregó sirven para fabricar proteína de pico. La célula, como en el caso anterior, se pone a fabricar mucha proteína de pico, eso no produce una infección, pero el sistema inmune se alarma creyendo que existe una infección, aprende a reconocer la proteína de pico y así es como el cuerpo queda vacunado. Bueno, la ventaja de una vacuna con ADN es que usted puede tomar un virus que puede sobrevivir a temperatura ambiente por un tiempo prolongado y en condiciones más o menos naturales y simplemente le modifica usted un poquito su genética a ese virus y lo puede utilizar para hacer la vacuna. El ARN es una molécula muy frágil. Entonces, si usted quiere hacer bolitas de grasa que van rellenas de ARN, que es lo que se hace con las vacunas de Pfizer y Moderna, para evitar que estas moléculas, tanto las bolitas de grasa como el ARN, que son muy frágiles, se destruyan, tiene usted que congelar estos productos. Si utiliza ciertas sustancias estabilizantes, el nivel de congelación no es muy grande, que es el caso de la vacuna de Moderna. Si no utiliza esa tecnología, que encarece un poco la vacuna y que hace que sea un poquito más difícil de fabricar, tiene usted una vacuna que puede fabricar en grandes cantidades, pero necesita súper enfriarla desde que la fabrica hasta poco antes de usarla, que es el caso de Pfizer. Si se calienta demasiado el ARN, es una molécula muy frágil y se puede romper. Acuérdese que la temperatura es una medida de la vibración de las moléculas, de los átomos en una molécula o la vibración de las moléculas en un material. Si se calienta mucho el ARN, que es una molécula muy grandota y muy frágil, comienza a secudirse mucho y se rompe. Es por eso que las vacunas de Pfizer y Moderna requieren de congelación. Bueno, la vacuna de Johnson & Johnson utiliza ADN metido en un virus conocido al que se le hacen pequeños cambios. Esta vacuna no requiere de congelación. Ya de rank es interesante. Pero bueno, sirve o no sirve. Bueno, se le dieron, se tomaron personas de distintas edades y se les siguió por hasta 71 días después de la aplicación de la vacuna. En el caso de las otras vacunas, la enorme mayoría de las personas a las que se le inyectó la vacuna, más del 90%, desarrollaron una respuesta inmune. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo aprendió a fabricar anticuerpos antiproteína de pico. Así que cualquier cosa que se meta al cuerpo que tenga proteína de pico queda rodeada por anticuerpos. Más de nueve de cada diez personas que recibieron la vacuna aprendieron, entre comillas, a fabricar anticuerpos, pero no todo mundo. Ahí le vea el dato de la vacuna de Johnson & Johnson. El 100% de las personas que recibieron la vacuna experimental de Johnson & Johnson en esta primera prueba de 805 personas, desarrolló respuesta inmune. Desarrolló respuesta inmune fuerte. Y los anticuerpos que desarrollaron estas personas son neutralizantes. Acuérdense que hemos platicado de esto. Los anticuerpos son proteínas que se le pegan con facilidad a ciertas proteínas también. Un anticuerpo es una proteína que sabe pegársele a otra proteína. Y es muy específico. Es un poco como una llave y una cerradura. Ahora, el pegarle anticuerpos a un virus no garantiza que el virus quede inactivo. Solamente si esos anticuerpos se pegan en lugares cruciales para que el virus pueda realizar el proceso infeccioso, solamente esos anticuerpos neutralizan al virus. No todas las personas que desarrollan anticuerpos porque se enfermaron de COVID-19 desarrollan anticuerpos neutralizantes. Muchas, pero no todas. En algunas vacunas experimentales, la gente desarrolla anticuerpos, pero no anticuerpos, o no mucha gente desarrolla anticuerpos neutralizantes. En este caso, más del 90%, casi el 100% de las personas que participaron en el proyecto, seguían teniendo anticuerpos neutralizantes en grandes cantidades. Un mes, en el primer mes, para el día número 57, todas las personas que recibieron la inyección, que es, repito, una sola, no dos, ya tenían anticuerpos neutralizantes. Es decir, casi dos meses después de haber recibido la única inyección, la gente estaba razonablemente protegida contra COVID-19. Esto es más o menos lo mismo que en el caso de Pfizer y Moderna. Solo que allí, en esos casos, necesita usted dos inyecciones separadas por dos semanas y tiene que esperar otras dos semanas después de la última inyección. A veces más. En este caso, la respuesta inmune tarda un poco más en llegar, pero parece que es más universal. Todo mundo la tiene con una sola inyección. Una sola inyección de un líquido que no necesita ser almacenado en frío. Basta con tenerlo a temperatura ambiente y a garantizar que esos frasquitos no estén expuestos a una temperatura de más de 25 grados centígrados, más o menos. El mayor problema, o uno de los mayores problemas que han ocurrido con las vacunas actuales es que precisamente es necesario mantener una cadena de frío para hacerlas llegar a su destino. Lo discutimos en su momento. Esta vacuna no... Póngase a sumar todas las virtudes de esta vacuna. Uno, genera una respuesta inmune todavía más universal que las otras vacunas que ya son muy buenas. Son bastante buenas las otras vacunas. Esta es mejor. Genera una respuesta inmune más global. Todo mundo desarrolló respuesta inmune con esta vacuna. Todos los que participaron en esta primera prueba. Que es de tamaño mediano. No fue mucha gente. Fueron ochocientas y tantas personas. Ni siquiera llegó a mil el número de participantes. Pero bueno, ya es un número significativo. Ese es el punto número uno. Punto número dos. No requiere de cadena de frío. Así que es más fácil de distribuir. Y como solo se requiere de una inyección, si fabrica usted mil millones de frascos, tiene usted a mil millones de personas protegidas. No a quinientos millones porque tiene que ponerle dos inyecciones a cada quien. Y esto simplifica mucho el problema logístico de hacer llegar las inyecciones a tanta gente. Es mucho más difícil darle dos veces una inyección a una persona que probablemente viva en una zona rural, en una zona desfavorecida, etc. Es mucho más difícil eso que una sola inyección. Sobre todo si para las dos inyecciones necesita usted llevar las vacunas en un sistema ultra frío con una grabadora, una registradora que le diga a usted si en algún momento se ha roto esa cadena de frío o no, etc. Se abarata mucho el proceso de producción y se simplifica mucho el proceso de hacerla llegar a su destino. ¿Qué sigue ahora? Las pruebas de fase 3. Se va a iniciar muy en breve el proceso de pruebas de fase 3 con 45 mil participantes. Con esto se pretende determinar si realmente se necesita una sola inyección o dos con esta vacuna. Todo parece indicar que se necesita una sola. A lo mejor en algunos casos algunas personas requerirían de dos inyecciones. Eso se va a averiguar con las pruebas de nivel 2. Pero bueno, vamos a imaginarnos que la cosa no sale tan bien como uno quisiera y que resulta a la mera hora que se necesitan dos inyecciones en lugar de una de esta vacuna. Esta vacuna sigue siendo más universal que las otras y sigue siendo mucho más fácil de fabricar y distribuir porque no requiere de cadena de frío. No estamos desprotegidos contra esta enfermedad. Ya tenemos dos armas muy efectivas. Y ya está llegando una tercera y vienen más atrás que utilizan estas y otras tecnologías. Al ratito vamos a tener más problemas para elegir qué vacuna buena se le va a poner a un cierto grupo de población que el problema que a veces se tiene cuando entra usted a un restaurante de antojitos mexicanos y no sabe cuál de las cien cosas que aparecen en la carta es la que va a tener mejor sabor. Y si no sabe a qué saben los antojitos mexicanos, no sabe de lo que se pierde. Pero bueno, el asunto es que esta tecnología, esta serie de técnicas que utilizan ingeniería genética para modificar la estructura molecular de los virus, para modificar la genética de los virus, es mucho más fina, mucho más precisa y por lo tanto mucho más segura que las vacunas anteriores. Mucha de la gente que se niega a ponerse la vacuna porque estas vacunas genéticas van a destruir al ser humano, no sé qué necesidades decían por allí, realmente no saben de lo que están hablando. Las vacunas viejas, las que hemos utilizado a lo largo del siglo XX y que sirvieron para aumentar la expectativa de vida hasta los 80 años y más, esas vacunas maravillosas que desarrollamos a lo largo del siglo XX, deben considerarse como primitivas, como artesanales en relación a las nuevas vacunas. Estas nuevas vacunas se basan en un conocimiento profundo, verificado, repetible, del funcionamiento genético de la vida. Es gracias a que sabemos cómo funciona de manera razonable la genética y la biología molecular de la vida que podemos hacerlas. Así que es realmente triste, tonto, mejor ya no sigo porque una de esas se me salió alguna palabra que no debería nunca escucharse en estos micrófonos. Entonces, es verdaderamente triste que mucha gente considere la posibilidad de no vacunarse. Cuando termine esta pandemia, seguramente los psicólogos tendrán mucho que decir, mucho que reportar sobre el fenómeno de la negativa social a las vacunas, de por qué se ha vuelto una moda decirle que no a la ciencia. No me confunda usted, por cierto, esta defensa de las vacunas con algunos comentarios que hemos hecho nosotros con respecto al calentamiento global antropogénico. Allí sí hemos dicho muy claramente que la sociedad humana está generando un impacto ambiental terrible, gravísimo, que hay que corregir ya. Lo que hemos dicho es que basándonos en información científica publicada en revistas de prestigio, existen motivos para creer que lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico no tiene suficiente fundamento. Hay gente que niega el cambio climático, pero no sobre bases científicas, sino simplemente por llevar la contraria. Y es la misma actitud de la gente que niega la validez de las vacunas. Por favor, si escucha usted alguien hablar de este asunto, ni se meta con estas personas, porque son a veces medio fanáticas, pero póngase a escuchar lo que dicen y saque usted sus propias conclusiones. Toda la información que le ofrecemos aquí viene en revistas de investigación y toda esta información no solo es verificable, ha sido activamente verificada por equipos de investigación de todo el mundo. Entonces, total, tenemos una tercera vacuna en ciernes en el mundo occidental. Está por verse los resultados de la vacuna rusa, de la vacuna china, que parece que no es tan efectiva como otras vacunas. Algunos dicen que tiene un índice de efectividad entre el 50 y el 60 por ciento, pero nunca se sabe, como no se tienen resultados publicados en revistas científicas, no sabemos si estos datos de la vacuna china pudieran haber sido generadas por alguna fuente objetiva o se trata simplemente de algún comentario político que ya sabe que las patadas debajo de la mesa entre las grandes potencias están muy fuertes por estas fechas. Pero bueno, en el mundo occidental viene una tercera vacuna. Johnson & Johnson ya ha solicitado un contrato de mil millones, bueno, ya firmó un contrato de mil millones de dólares con el gobierno federal de los Estados Unidos para crear las primeras 12 millones de dosis de vacunas para el fin de febrero y aumentar la producción a 100 millones de dosis para el fin de junio, suponiendo que los resultados de las pruebas de nivel 3 sean favorables. Todo parece indicar que van a ser muy favorables. De todas maneras, esto no se va a lanzar, la producción no se va a realizar hasta no tener los datos de nivel 3 que van a poder ser corroborados por la comunidad científica. Entonces, anímese, la situación es muy difícil, es trágica. Lo primero que hay que considerar es la enorme cantidad de gente que está enfermando y muriendo como consecuencia de esta enfermedad. Muchas de esas muertes, desgraciadamente, se podrían haber evitado de haber tenido un poquito de cuidado, sobre todo en esta temporada invernal. Pero bueno, la información de cómo protegerse de COVID-19 está allí. No todo mundo puede usarla. Hay gente que, por necesidad, tiene que viajar en transporte público todos los días, por ejemplo. Y hay gente que ha decidido no escucharla por el motivo que sea. Entonces, una situación grave, triste, difícil, pero no estamos desarmados. Tenemos las herramientas para ganarle a COVID-19. Y como le hemos dicho en otras ocasiones, cuando termine esta pandemia, la misma tecnología nos va a servir para protegernos y curarnos de enfermedades que hasta hace poco escapaban al alcance de la medicina. Vamos a salir potenciados de esta pandemia. Entonces, mantenga la calma. Mantenga la disciplina. Hágale caso a las autoridades de salud. Y recuerde que tiene de su lado algunas de las mejores mentes del mundo. Todos los días, estas personas trabajan pensando en su familia y en usted. Gracias por su atención. Recuerde que, además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también, por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, en el explicador Enrique-Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias. 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 Gracias.